Bienvenidos a una nueva edición de Presente Informa en un minuto. En el marco del programa Ganar Ganar, la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina desarrolló un diálogo virtual con el fin de compartir buenas prácticas vinculadas con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres durante el periodo de emergencia sanitaria. Participaron la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, las embajadoras de la Unión Europea y Francia en Argentina y las y los CEOs de Lacteos Danone, L'Oreal y Sanofi. Samsung continúa su apuesta por la educación y anuncia el comienzo de la nueva edición de Soluciones para el Futuro en Argentina, Uruguay y Paraguay. El programa invita a los estudiantes de colegios públicos a pensar en proyectos innovadores que den solución mediante el uso creativo de tecnología a problemáticas que se viven en sus comunidades. En el marco de la pandemia de COVID-19, Paladini, empresa líder de alimentos, tomó iniciativa de capacitar a sus distribuidores y clientes en medidas preventivas de seguridad, sanidad e inocuidad. La acción incluye la entrega de materiales informativos con recomendaciones sobre los cuidados a tener en cuenta en sus lugares de trabajo y puntos de venta.